Entonces, este monitor, digamos, lo pensamos, lo concebimos, junto con el Dr. Víctor Alcocera, el maestro Alfredo Con, en Conagua, como una herramienta que nos permite, que fuera flexible. Ahí tienen el sitio web, que ahora ya está, como pueden ver, montado sobre el servidor de la Conagua. Y el gobierno federal. El gobierno federal, OVMX, se le ha denominado monitor de sequía multivariado en México. Entonces, lo que estamos haciendo ahí al interior de la Comisión Nacional del Agua, a través de la Comisión Intersecretarial de Atención a Sequecursos y Inociones, es poner a disposición de las dependencias este tipo de herramientas, que nos mide, repito, la parte de la amenaza, pero al mismo tiempo les damos un análisis de la vulnerabilidad. Entonces, lo que hacen las dependencias es sí atender los lugares que son más vulnerables a estos fenómenos. Entonces, las inversiones que hace el gobierno federal, o el gobierno estatal, o el gobierno municipal, para tratar de disminuir las vulnerabilidades para atender estos fenómenos al mismo tiempo. Nos permite esta herramienta observar, como bien decían anteriormente, mes con mes, las condiciones de sequía, o de déficit o superávit de humedad en el país. En dos formatos, uno que es como mapa en todo el país, y otro que es como gráficas en series de tiempo, que con eso podemos evaluar tanto intensidad, o magnitud, como porcentaje del área afectada por algún lado. Entonces, no hemos terminado, no es un producto terminado, es un producto que ya está disponible, pero que vamos a seguir perfeccionando en esta comunicación tan estrecha que tenemos, porque nosotros generamos la información, pero finalmente quienes toman las decisiones están aquí. Bueno, una cosa que hay que resaltar, aparte de todos los productos, es que, y que valdría la pena de cumplir, es el tema del binomio entre la autoridad y una entidad académica. Yo creo que, y a partir de este tipo de productos, que nosotros con la autoridad, en este caso la con agua, puede al momento tomar decisiones con productos de alguna manera técnicamente bien fundamentados, y que nos permite a nosotros tomar decisiones más precisas en ese sentido. Yo creo que ese es el tipo de casos en los cuales tendría que replicarse en muchas de las otras, si bien es cierto, hablo seguramente ahí, que habría que difundir aún más entre estos binomios entre la autoridad y la parte académica. Ahí, junto con este monitor y con el monitor nuevo que se está haciendo, las dependencias ya van a empezar a tomar decisiones con base en el monitor desarrollado entre el Instituto de Ingeniería y la CONAO. Porque hay que recordar que no solamente es una condición de lluvia como se tenía antes, sino también la condición de humedad del suelo, participa la zagarta, por ejemplo, que es algo que finalmente le puede dar más, una mejor toma de decisiones para el caso de la gente que se dedica a actividades agrícolas.